Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosa de Acuario? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida. Los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita, a chequear las energías de su sol, su luna y su ascendente para complementar una lectura, ¿sí? Ya saben que tenemos muchas energías en nuestra carta, con las cuales nos identificamos, así que si quieren una lectura completa, tienen que chequear su luna y su ascendente, no solo su sol, ¿sí? Acuario, vamos a comenzar con tu lectura, quédate ahí que ya empezamos. Vamos con un mensaje de cristales y ángeles, para empezar tu lectura. A ver qué mensaje tenés que recibir, Acuario. Sodalita, salió. Bueno, relacionarse con los demás y participar. Crea nuevas relaciones y amistades sanas, que te sirvan de apoyo, entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida. Relacionarse con personas que tengan la misma energía que vos, básicamente, te están diciendo, ¿sí? Los que no vibran en tu frecuencia ya, soltalos y que entre gente nueva a tu vida, Acuario. Eso te están queriendo decir los cristales y ángeles. Milagros, te dicen los ángeles. Los milagros existen y son posibles. Con mi ayuda, todo cambiará notablemente. Hermosísima la energía de los ángeles para Acuario, ¿eh? Los milagros. Muy pocas veces sale esta carta, así que aprovechale y decretale, Acuario, que es para vos, ¿eh? Los ángeles te están diciendo que estás a punto de recibir un milagro. Conectá con la energía de los ángeles y pedile lo que necesitas resolver. Vamos. Vamos a ver qué dice el tarot. Bueno, estamos así como en un periodo de sanación, ¿sí? Saliendo de un estado de dolor, de angustia, ¿sí? De bajones. Necesitando ordenarte, ¿sí? A ver. Te rompieron el corazón. Hay algo que te dolió muchísimo. Te traicionaron. No fueron honestos con vos. ¿Sí? Pero vos cambiaste la energía. Mirá, ahí ya te estás riendo y estás con esa escalera hacia la luz. ¿Sí? Hacia el brillo. Hacia el renacer. Hacia el ordenarte para avanzar y salir de esa situación. ¿Sí? Conectar con el disfrute. Soltar el pasado y eso que dolió. Dejar de estar pretendiendo analizar qué es lo que pasó, ¿sí? Soltar el pasado y avanzar en la parte emocional. Conectar con el disfrute, acuario. ¿Sí? Conectar con el disfrute. Viene un ingreso de dinero importante con el 10 de pentáculos. Vos estás bastante estresado mentalmente con este tema. ¿Sí? Le estás dando demasiada energía mental a esta situación económica. Que querés que salga. Que de una vez se libere la economía. Que se libere algún dinero. Que te devuelvan un dinero que te deben. Que algo, algo que te está preocupando se desbloquea. ¿Sí? Se desbloquea y aparece ese dinero que estás esperando o que te deben o ese aumento de sueldo. ¿Sí? Así que trata de relajar los pensamientos y calmar la ansiedad con optar más con la fuente. ¿Sí? Con las emociones. ¿Por qué viene la estabilidad? ¿Por qué viene la estabilidad? ¿Por qué viene la estabilidad? Tenés el 4 de pentáculos, la reina de pentáculos. Hay mucho dinero. Mirá, y el 9 de pentáculos. Hay muchísimo dinero por ahí dando vueltas en tu vida que está llegando. ¿Sí? Puede ser de algún trabajo, alguna empresa, alguna venta. ¿Sí? ¿Sí? Un dinero que estaba por ahí dando vueltas y todavía no lo estabas recibiendo. Bueno, se desbloquean las energías financieras y de la abundancia, la prosperidad y el dinero en la vida de acuario. ¿Sí? Se van a sentir empoderados. Se van a sentir con un cambio energético y una transformación impresionante. Ojo, ojo con las energías del entorno, con toda esta explosión de dinero y todas las cosas que están proyectando, ¿eh? Calladitos la boca, vayan por los proyectos que quieren hacer, invertir donde quieren invertir y no le abran el juego a otras personas porque veo mucha envidia en el entorno y personas tóxicas que no quieren nada bueno para ustedes. Así de que todos los movimientos financieros con todo este dinero que van a recibir los hacen calladitos la boca, ¿sí? Sin abrir el juego con nadie del entorno. Ya sea familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Con nadie. Hagan todas las movidas, todos los movimientos y todo lo que tienen que resolver cuando llegue este dinero calladitos la boca. Ojo, inviertan donde tienen que invertir y generen lo que tienen que generar, sin miedos y sin inseguridades, ¿eh? Desde el lugar del empoderamiento y de la seguridad económica. Vayan por lo que quieren. Tienen nuevos inicios y tienen todas las energías a favor para que este proyecto salga como corresponde y se estabilicen económicamente. ¿Va a ser rapidísimo? No, no va a ser rapidísimo. Van a tener que tener paciencia, pero las energías están todas a favor de esta estabilidad y de esta explosión de dinero que llega a la vida de Acuario. De a poco. Vayan equilibrando las energías, ¿sí? Muchas opciones en el amor. Tienen que tomar una decisión. Soltar lo que tengan que soltar para conectar con la pareja. Los que están en pareja tienen que conectar más con las emociones, ponerse en el lugar del otro, entender qué es lo que le está pasando al otro, sino mirarse tanto el ombligo, sino mirar a la otra persona. Por qué está reaccionando como reacciona, qué es lo que le está pasando, ¿sí? Qué es lo que están haciendo mal ustedes para que esa persona reaccione como está reaccionando. Quizás no se están dejando fluir. Quizás no están demostrando las emociones. Quizás no están siendo cariñosos y demostrativos. Están muy cerrados, muy mentales, enfocados en lo laboral. Y están dejando de lado lo emocional, ¿sí? No están conectando con el disfrute. Bueno, tienen que hacer un análisis profundo de su comportamiento para dejarse fluir y empezar a disfrutar de la pareja, el amor y los nuevos encuentros amorosos que van a tener con personas con las que van a conectar los acuarios que estén solos, sin pareja. Ya están manifestando alguna persona que va a llegar la vida a ustedes y puede ser que la conozcan en un viaje o sea del extranjero. Se cierra un ciclo emocional y se empoderan las personas de acuario. Me encantó. Vienen viajes, mudanzas, triunfos, golpe de suerte por destino. Acá avanza todo. Se está moviendo todo en la vida de acuario. Me encantó, ¿eh? Me encantaron estas energías. ¿Sí? Me encantaron estas energías para acuario. Vamos a ver qué dicen los guías. Abra su mente, acuario, te dicen tus guías. De sin esperar nada a cambio. Y aprenda de sus errores. Fundamental. Aprender de los errores que ya cometimos, ¿sí? Vamos a ver qué dicen los ángeles del amor. Ángeles del amor para acuario. ¿Qué mensaje tiene que escuchar acuario? Muy pronto. Decía exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible, te dicen. Y quíres a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. ¿Con qué signos vas a estar conectando a partir de que se llegó esta lectura? ¿Sí? ¿Con qué signos vas a estar conectando? ¿Con sagitario? Signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. ¿Sí? Virgo. Doblemente Sagitario. Libra. Escorpio. Cáncer. ¿A quién más tenemos por acá? Capricornio. ¿Sí? Iniciales que van a estar conectando con vos a partir de que llegó esta lectura. Si te resuenan las tomas, si no las dejas que pasen a quien corresponde. La T, la O, la N, la M y la Y. T, O, N, M e Y. Comentame si resuena y si no lo soltás, acuario. ¿Sí? Y vamos a ver qué dicen los ángeles para vos. Yo soy el ángel que te anuncia el logro de ese sueño tan querido. Aflójate, suéltate. Ahora el cielo te ayuda dándote la energía adecuada. El éxito es tuyo, acuario, te dicen los ángeles. Actúa con... A ver con qué tenés que actuar. Coraje y decisión. Sin miedo al éxito. Coraje y decisión, acuario, para vos. Qué lindo. Qué lindo mensaje de los ángeles. Me encantó. Vamos a ver qué dice el universo para vos. Es momento de enfocarme en lo que verdaderamente quiero, acuario. Anda por lo que querés. Mové las energías. Me comprometo a trabajar por mis sueños hasta lograrlos. Súper resonantes los mensajes de tu lectura. Me encantaron, acuario. Espero que los puedas aprovechar. ¿Sí? Que puedas tomar todas estas energías para resolver todo lo que tenés que resolver y avanzar y evolucionar en tu vida. Te quiero muchísimo, ya lo sabés. Te lo digo siempre, acuario. ¿Sí? Nos vemos en la próxima. Dejame tu comentario. Activa la campanita de notificaciones y suscribite al canal. ¿Sí? Así nos vamos conociendo. Nos vemos en la próxima, acuario. Chau, chau. 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 Chau.